Vale, pues ya está, en teoría estamos en directo, vamos a jugar Vamos a ver si nos terminamos ya, Sobel Knight, Specter of Torment No nos queda mucho en teoría, vamos a ver si lo terminamos hoy Así que vamos allá A ti no te quedan pirrias, ¿verdad? No Vale, a ti no me interesan tus armaduras No las voy a comprar por tenerlas A ver esta, oh miro, miro eso Como mola Pasa que es muy resulona y tal, pero no hace nada, ¿no? No hace completamente nada, pero es muy resulona Es un fantasma A ver, me pone un nervioso, me está poniendo un nervioso que no puedo con él Ay, no tengo dinero, vale ¿Cuál quería yo? Esta Pues que la verdad es que todas me dan igual, porque es que Realmente me compraría la clemencia, ¿eh? Porque el resto me parecen todas mierdazo con una catedral Me voy a poner esta, por ejemplo Pero es que no lo uso nunca O sea, esto es que haces así y tiene raíl ya Pero es que es tan casual Porque, no, 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 espera A ver Ahora toca el... Polar Knight Nos quedan tres y el final Yo creo que lo puedo hacer en un directo Porque es de mañana y me apetece jugar Bastante además Ah, no me puedo agarrar al... Vaya Espera No me puedo agarrar al... Ah, vale Perdón Ahora A ver, fuera Eh, por fin usan la mecánica de raíles No la habíamos usado hasta ahora casi nada Solo en el... Solo en el nivel ese Que había secreto ahí arriba del... De la zona... No Ufa Me he caído Dame dinero Eh, ¿y eso? Un nuevo enemigo Petita A ti habrá que usarte Para... Uy, lo voy a decir Para saltar Lo sabía Vale Vale Uf Vale, hay que subir ahí arriba Eh... Ah, pero sin el bicho ese no voy a poder Sin el bicho ese no voy a poder subir Ah, amigo No mola cuando es el enemigo el que te permite subir a un sitio o no subir Vale Vale, ahí Vale, ahora Ajá Me he dejado una No me pasa nada Está igual Tampoco lo quería conseguir todo Me da rabia porque está ahí Y sé que está ahí Pero bueno Tampoco lo podía conseguir todo Oh, no Vale Uf No, ya no voy a poder, ¿verdad? A ver Ostras, no llego ya No, ya no llego Lo he hecho fatal Esto Pero bueno Una menos Venga ¿Qué dices? Vale Esto es una tontería Me voy a poner la garra Ah, hace el poder del pájaro ese Espera Uy Casi lo cojo ¿Qué dices? No Jope Amigo Ah, muy fácil Lo que pasa es que yo Me he equivocado No Aún no he muerto del todo O sea Me han herido Pero no es Jope, ¿en serio? Que me ha hecho daño La lanza al caer ¿En serio? La lanza al caer Hace daño Qué absurdo, ¿no? Espera, espera, espera ¿Qué? No, vale Ya entiendo Uff Qué retraso Venga, ahí Llevamos ya un buen trecho No hace falta bajar ahí No hace falta hacer así Oh Subimos Ahí Ahí Eh, no Espera, perdón Por atrás Vale, aquí Ahora hay que Saltar Eh, vale ¿Cuál es el problema? Vale Espera, un momento Exacto Ah, exacto Ahora hacemos así Ajá Maravilloso Al final el poder que más uso Es el del espejo este En serio ¿Ves? Es que es un... Si es un... Si es un pato ¡Aaah! ¡Aaah! Nah, da igual No podemos... No podemos matarle, parece Ahora, para arriba Vamos primero Primero lo que hay que ir Primero lo importante Ah, mira Cambia eso Ay Espera, así Ah, fuera Vale Ostras, qué lío Ha sido Ha sido un lío Ostras Eh Uh Uh Espera No Vale, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Oh, vale Ahora, así Ahora sí Ahora venimos por aquí Aquí Perfecto Madre mía Maravilloso Vale Sí Así Subimos Golpeamos Apagamos Subimos Perfecto Madre mía Qué guay Esto mola Esta mecánica mola Vale Vale Qué tontería, ¿no? Estos gnomos No tiran ni martillos Ya No tiran ni martillos Pues aquí No tiran ni martillos Debería Mónimos Algo No tiran ni martillos Vale, hay que agarrarse al gnomo. Bueno, o enano, o lo que sea. Qué mara. ¡Ahora! ¡Uf! Esto justo ha ido. ¡Ok! Ah, vale. Esto funciona igual. No cambia nada. Pa, 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 pa. ¡Aaah! Por aquí. Esto funciona igual. Aquí, aquí sí que va a haber que... Vale, vale, vale. Entiendo, vale. Subirse aquí. ¡Ostras! Pero espérate. Ah, vale, ahora. Vale, ahora. Saltamos. Vale, hay que quitarlo todo. O al menos... Al menos lo máximo que podamos. A ver, así. A ver, ya está. ¡Maravitupendo! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Vaya por Dios! ¡Para por aquí! ¡Param, pam, 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 pam! ¡Oh! ¡Me encanta esta parte! Me mola la mecánica del... ¡Eh! Ah, vale. Es solo la magia. Vale, hay que ir... ¡Ajai! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf! Vale. Ah, no me deja subir. Vaya, por Dios. Había una zona ahí. Bueno, da igual. ¡Oh, espera! Vale, ahora. ¡Ole! Solo me han matado una vez, ¿no? Desde que empezamos. ¡Uh! Esta parte mola. ¡Ole! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Vale, da igual. No pasa nada. Solo nos corta un poco el... El rollo. Vale, para coger el diamante se hace así. Y para coger esto. ¿Volviendo ahora? ¡Amigo! ¿El boss ya? ¡Jope! Vale. Ha sido fácil llegar. Vuestra reputación nos precede, Polar Knight. La gloria os aguarda en la orden de la... Nueva orden de la hechicera. Sin palabras. ¿Acaso no deseáis nada? Mi ama desea compensar vuestro tiempo. ¡Hala! Y nos pega directamente. ¡Jope! Es un hombre sencillo, ¿eh? ¡Jope, Polar Knight! No tienes mucha ambición en la vía, chaval. ¡Uy! ¡Que viene! ¡Ostras! ¡Pues me está reventando, eh! Este tío me fue sencillo con todos. Y ahora con este me va a ser súper complicado. ¡Ostras! No sé si te das cuenta. Hay pinchos en casi todo el lado. Espera. Necesito. ¡Oh! Insta kill por los pinchos. Vale, vale, vale. Me voy a poner la vida. Como no uso ningún... Como no estoy usando ningún poder para matarlo. Y tampoco creo que haga falta. Me voy a poner solo la vida. Y si hace falta me curo. Es complicado, ¿eh? ¡Hala! Me está pareciendo complicado, pero... ¡Hala! Eso me la comió como un imbécil. ¿Por qué me hace eso? Ese ataque... Asqueroso. Como estás arriba... ¡Ostras! Eso es verdad. Es que el suelo es insta kill. Prefiero golpearme contra el... Polar Knight y... Y quedarme invulnerable durante ese momento. Anda, mira. El bosque más veces me ha matado. De momento. Ojo, luego el otro es súper complicado. El... El Tinker Knight. El Tinker y el Propeller me quedan. Me queda el Tinker Knight y el Propeller Knight. ¡Ah! 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 Ahí me ha dado. Ahí me ha vuelto a dar. Me quiero alejar de aquí porque es que no hay... Ninguna superficie en la cual yo pueda estar sin hacerme daño. Voy a morir. Espera, subo, 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 subo. ¡Hola! Lo he matado. ¡Anda! ¡Qué fácil! Ni le estaba mirando la vida. Bueno, vale. Es que es eso. Te comes golpes y... Te... Te comes golpes y sigues. Porque estabas en el suelo y eran pinchos totales. ¿Qué? ¿Otro recuerdo? No. Ahora, vamos a por el Tinker Knight. Ah, espera. Falta tu... Dame tu birria. A ver. Lanzo una guadaña que trepa obstáculos. A ver. ¿Qué birria? ¿Qué hace esa birria esta vez? Un guadañazo. A ver, a ver. ¡Hala! ¡Qué guay! Me mola. No está mal. Y se queda un rato ahí, dando vueltas, eh. No está mal, eh. Me parece... Me parece bastante correcto. Vale. Me parece bien. Es un objeto correcto. Tupi. Vale. Dame... Esta. Me va a quedar esta. Es la más fea, pero me va a quedar esta. Tú no tienes nada que decirme. Es muy fea esta, eh. Hay verde... Tengo verde brillante. A ver. Tinker Knight. Sí. Vaya por Dios. El que faltaba. ¡Hola! Llegó tarde. Había una quedada de caballeros, ¿no? Vos nos vais a otorgar a hacer arcanos poderes y tal. Me pido el del rayo. Va, venga. Esperad. ¿Habéis visto mi látigo justiciero? ¿Me van a dar un casco? Por fa. Uso una talla grande. Este el problema es que nunca llegó a unirse a la orden sin cuartel. O sea que este le va a vencer y le va a decir que a ti no te queremos. ¡Largo! ¡Ya! Pero... ¡Perdéos! Pero, pero, pero... Hasta tenía pensado mi entrada espectacular y todo. Molaba tantísimo. La cosa es que como patrulla de caballeros malvados sois muy malos. Yo solo quería ser el número final. Pero esta no será la última vez que otorgáis... Que otorgáis... Hablar de Vaz. Ah, ya está. Creo que tendríamos que poner rejas en las ventanas. ¿Ya está? Ok. Ya, ya volveremos a... Ya le pegaremos en otro momento. Ya habrá momento para pegarle. ¡Oh! ¡Papapapam! ¡Papapam! ¡Oh! ¡Casi me caigo! ¡Papapam! ¡No, no, no, no! Un momento, hay que... No, tú no Os tengo asco A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, con cabeza Ahora, subimos Y desde aquí, subimos Aquí seguro que hay algo Ah, pues no ¡Oigo! No he muerto del todo Ah, por la capa, que guay Eh, que guay, genial He perdido voluntad y sombra, pero no he muerto del todo al caerme Pues al final es útil y todo Ah, vale, hay que empujar Ahora Vale Ahora Me hacen muy rara estas cosas, tío Espera, vamos a ponernos la guadaña esta Oh, pero no tengo suficiente No, lo que no quiero es No quiero empujarla Quiero poder saltar Más allá de ella Vale, ahora No hay nada, ¿no? Vale, da igual, da igual Vale, ya entiendo Ostras Y si coloco mi... Iba a decir mi subordinado ¿Cómo hago esto? Ahora No hace falta, no hace falta tanto No, 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 no Uy, casi Vale Vale Anda, no Vosotros no No taguen Esos unos pesados Vosotros Oh, me ha dejado el dinero No, se ha perdido Ahora No, ya lo entiendo Ahora Espera, ahora no Es verdad Te quedas sin Nada de voluntad Y nada de Nada de sombra O sea, que te quedas vendidísimo Pero bueno, es una oportunidad más ¿Y ahora? Ah, vale Ah, no Aquí Ah, ahora Maravilloso Vale, ahora saltamos Venimos por aquí Saltamos Y... ¡No! ¡Ola, ola, ola! ¡Qué falso! Ostras, pero si me había agarrado Bueno No se ha agarrado por algún motivo Tres, 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 tres Nada, por aquí Uh, vale No pasa nada Papapam Parapam Vámonos Pasamos de vosotros Aquí Esperamos Ahora Ahora Vale Ahora 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 Bien Uy Espero no lo bote Que van arriba y para abajo Solamente Qué complicados Ay, soy invulnerable Mientras abro un cofre Realmente coges ya el dinero por puro gusto Desde tener más dinero No La maldita avaricia O sea, no lo necesitas para una mierda Lo coges por puro gusto Vale Esto será así Vale Pampam Parapam Pampam Logro desbloqueado De salto en salto Ole, gracias Sea lo que sea lo que he hecho Por dar mil saltos o algo así Mil saltos en cosas Puede ser Vale Eh, vale Ahora No, espera Ahora Ole Bien, ánima de sombra Para mí Parapam Paparapapam Pues al final este DLC me ha gustado más que el Que el de Que el otro El de Flag of Shadows No sé Me parece un DLC mucho mejor Ole Mucho mejor planteado La historia No, no La historia de amor de a otra Estaba gracioseta Pero no tiene Tanta No tenía tanto carisma Como Como puede tener esta Además Es La mecánica me parece más divertida Y tal Y la Y el hecho de que el nivel sea diferente Suma puntos Claro Vale Un momento Además La muerte siempre me gusta más que un médico de la peste La muerte es la muerte A todos los aspectos Eso no se puede ¡Jope! Vale, ahora Es un tío con aguadaña Un tío con aguadaña No puede perder Se esperan a que me vean Para atacarme Adiós Vale, espera Ahora Vale No, tú no El cáncer de bichos Los odio Con toda mi alma No, 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 no Es un mal sitio Para estar parado Espera Aquí va a haber una Una calavera roja seguro ¿No? Ahí ves No Parece Calcifer El que está en la calavera roja En la bolita esta Vale, ahora ¡Hop! Ahora Vale, a ver Hasta abajo ¡Oh! Maldita rata Da igual ¡Uh! Me caigo ¡Ojo! 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 Las ruedas Me la lían ¡Ah! ¡Ahora! ¡No! ¡Tú no! ¡No aquí! ¿Que aquí no puedo mover? ¿Que aquí no puedo saltar? ¡Eras perra! ¿Que aquí no puedo saltar? O sea ¡Asqueroso! ¡Que aquí no puedo saltar! ¡Ey! Por fin ha... Bueno Ahí va muerto Pero da igual Yo también ¿Qué pongo? ¿Qué puedo poner? ¿Un... Un tonto de estos? No, este no Este Que me ayude o algo Ah, casi Ahora Ahora ¡No! ¡Venga ya! ¡Oh! Mira, sube por el golpe ¡No! ¡Se me ha caído! ¡No, no, no! ¡Uf! Paso de ti Paso de ti Completamente Me das igual ¡No, no, no! ¡Hala, venga! ¡No! ¡Es que... ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Uf! ¡Qué asco de zona! Nada, da igual Se puede hacer Se puede hacer A ver un momento Que creo que esto Me interesa Vale ¡No! Tenemos un viernes Por la tarde clase En este El segundo año De carrera Me cago en la puta Asco de horario, tío Un viernes Por la tarde No, no Está deshumanizado, eh ¡Qué horrible! Vale, a ver Hay que acercarse un poco Ahora ¡Hala! ¡Fuera! ¡Qué fácil era! ¡Hop! ¡Hop! Aquí hay algo seguro Se nota un montón, eh Cuando hay algo ¡Oh, Dios! No me la como Esto no le puedes pegar Ni nada Eh... Vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Eh... Vale Ahora No Da igual Lo hemos hecho Lo hemos hecho Vale Amigo, ya lo pillo Sí, pero aún así Ríete, ¿sabes? Espera Hay que quitar a las ratas Vale, a ver Uff ¿Qué dices? Vale, vale, vale Ya lo pillo Lo pillo Esta Vale Ahora Perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto Ahora Maravilloso Ahora No, 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 no Casi llego ¿Por qué poquito? Vale, vale, vale No, no, no Hombre, se puede hacer Se puede hacer Tendría que haber dejado Tendría que dejar de atacar Cuando ya estoy Vale, da igual Lo he conseguido ¡Hola! Ah, vale, vale, vale No, espera Amigo, ya lo pillo Genialidad ¿Veis? Es que es muy ingenioso ¿Entonces ahora? Vale, hay que Uh, pero no ¿Qué va? Puede ser que haya que hacer ¿Qué? Ah, pero si se hace Que no pasen A ver, hay que subir ahí arriba Hay que usar La cosa esta, seguro ¿Así? No, así no No, así tampoco Así no, así no llegamos Vale, vale Así Vale, vale, vale Es que ingenioso Uh, espera, espera, espera Me la va a liar Este me la lía Uh, fuera Vámonos ¡Hola! ¡Ajá! ¡Ajá! Vale, vida Esto es el boss Ya, ¿no? Sí Debe serlo, seguro Llego, 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 llego Ah, pues no ¡Ostras! Es que no llego Es verdad Siempre hay una zona de estas Espera O lo sabía Sabía que me la iba a comer, eh En el fondo lo sabía No, cohetes Pene No Los horribles cohetes Pene, ¿no? Porque son cohetes Pero penes Aquí Ah, vale, es aquí Vale No, no llego Sigue, llego, sigue, llego Sigue, llego, sigue, llego Sigue, llego, sigue, llego Sí ¡Lo voy a! Espera A ver, aquí Uh Madre mía ¡Ole ya! Espera A ver ¿Esto para qué es? Ah, porque aquí habrá algo ¿Qué? ¡Ole ahí! 12.000 Toma ya A la ver, Tinker Knight A ver cómo acabas ¿Sobes un fantasma o qué? Largo de mi taller Tengo mucho que hacer Hay chisera Quiere hablar con vos Tenemos que levantar un ejército Y escasear los ingenieros de talento ¡Ya! Puede que ellos Esté usando como una herramienta Pero a mí, no Un momento Que me rasque el ojito ¡Ay, ay, ay, ay! Qué picorcito más rico Dejad que os quite Unos pocos tornillos ¿Será puto? ¿Ha usado él el poder? ¡Hola! ¡Será genio! ¡Ha usado él el poder de Sobelknife! ¡Qué guay! ¡Oye, que me mata! ¡Que me mata! ¡Me cago en la leche! Ya, pero es que ahora viene la segunda parte Espero que sea más facilita Porque si no ¡Hala! Directamente ¡¿Qué hablas?! ¡Hay que matar a este! ¡Con esta cosa aquí! ¡Qué me estás container! Voy a usar el cohete, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué guay! O sea, me lo da un montón A la vez da un montón de miedo Pero me lo... ¡Uh! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Ostras! ¡Vale, vale! ¡Puedes usar los cohetes! ¡Vale, para subir! ¡Que viene! ¡Vale, ojo! ¡Ah! ¡No me tengo que caer! Pues si me caigo Solo pierdo Un poco de voluntad No puedo hacer el... No, solo puedo empujarlas ¡Ostras! Vale, vale, vale Es que... Te voy a correr Es que estas cosas no... No puedes... No es que puedas saltar sobre ellas ¡Oh! ¡Me he caído! ¡No! ¡Uh! Pues está duro El problema de esto Es que cuando se mueve hacia delante De pronto Te deja atrás Y que esta parte es ¡Ah! ¡Directamente! ¡Ah, perfecto! Gracias No me voy a quejar, ¿eh? Empezar directamente aquí Pues la otra parte es un peñazo Una catedral Vale, o sea Una vez que lo has agarrado Lo has agarrado Vale, el problema aquí Es que me tengo que cambiar de lado Tengo que ponerme donde los cohetes Porque si no me caigo Y una vez aquí Ya es Más difícil subir Vale Hay que subir aquí Aquí Vale Ahora cuando le pegue Va Probablemente a A cambiar de lado Y ahora tengo que darme aquí Y ya directamente le pego aquí Y si no te vuelves a subir Vale, esa me la comía Da igual Vale Hay que estar atento A cuando cambia de lado Que se le haga cierto Número de golpes Determinado Vale, vale No pasa nada Ahora suelta eso Que las bolitas esas me dan igual Solo tengo que intentar No quedarme atrás Es que no me puedo quedar atrás Si me quedo atrás Estoy fastidiado Pero tampoco puedo estar Delante de él Vale Ahora 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 Es la hora Es la hora Es la hora Tiene que ser ahora o nunca Un golpe más Fuera Maravitupendo Pues sí tío Me han puesto una hora Horrible Viernes a las Cinco A no sé qué De la tarde Ah El último El último recuerdo Probablemente Bueno Porque solo nos queda El para El Vale Esto fue cuando ya Con Seguin Liberamos a Duan No Ah La hemos liberado Alto ¿Quién vive? Habéis hallado Vuestro destino Vuestro amigo ha caído Y vuestra vida Queda en prenda A no ser que ¿Qué? Que hagáis cuanto yo ordene Os arrancaré De las garras de la muerte Y os Conferiré Un gran poder Deduzco Que no tengo elección Os escucho Bien Reclutaréis Para mí Un gran ejército Los caballeros De estas tierras Se mostrarán ante mí Vos me los traeréis Y fundaré Una tremenda orden Momento Vale Si tal es vuestro precio Que así sea Y entonces Se convirtió en Specter Knight Y automáticamente Con Dominas la guadaña Aquí está el colgante ¿No? Por este medallón Por este medallón Que vais atado a mí Cuando ocho caballeros Se arrodille ante mí Recibiréis Recibirá el poder De restaurar la vida A ver Cuanto deseáis Partid pues Specter Knight Y esparcid el terror De mi imperio Y ya está Esta cosa sobraba O sea Ya lo sabíamos Que era así Y también sobra un poco La lentitud De la carga De esta pantalla Pero bueno Guadaño Vámonos A ver Dame tu birria ¿Qué es esto? Creo un escudo Que bloquea proyectiles Para... ¿Qué? Ah, no sé Da igual Un escudo Para cargarse ¡Amigo! ¡Qué guay! Y así los disparo ¡Amigo! ¡Qué guay! Pero se cargan Con el fuego Entonces Ya, pero este mola Este poder mola Ahora Vamos a por el Propeller Knight No tienes nada Para mí, ¿no? Me quedan Unas de voluntad En teoría Ahora A ver Diez, nueve Diez, diez, diez Siete Madre mía La nave varada Sí Vamos para allá Un momento Que mire una cosa Segundo Ok Así La musiquita maravillosa ¡Uy! ¿Qué hay que hacer? Espera Es que no le pensé Y me lanzó directamente Quizá haya que Vale, vale Amigo ¡Hop! 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 ¡No! Sí, vale Madre mía Son ¡Hop! ¡Amigo! ¿Cómo paso por ahí? Espera Si me caigo A lo mejor Se regenera El No Creo que tengo que Así Sí, así Vale Ojo ¡Uh! Vale, vale Perdón Vale Hay que Intentar Ahora Voy a hacer lo mismo aquí Y ahora ya da igual Ahora Vale No 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 era eso Lo quería hacer Quería bajar abajo Pero he atacado Como un porcino ¡Oh, Dios! Otra vez no Todo no ¡No! ¡Uf! Cagado Vea que ya terminamos ¿Eh? Hemos empezado Llegamos una hora Por ahí Más o menos Hoy si era más largo Pero bueno ¡Uah! Vale ¡Hala! Pensaba que llegaba ¡No! ¡Venga ya! Es que no No encuentro el momento Para Es que el problema Es que Cuando saltas La otra Ya está Ya está En eléctrico Entonces Tiene que ser justo 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 Cuando una Se vaya a quitar De eléctrico Ahora Vale, vale, vale Ya está Bueno, no hace falta Volver por allí Vaya, por Dios Vámonos ¡No! ¡Otra vez! He hecho lo mismo He cometido el mismo Rato dos veces Vale Esto era lo que quería Golpear ¡Uy! No he llegado ¿Qué le pasaba a esa calavera? Era más rara, ¿no? Era como más rara No, tenía como barba ¡Eh! Mira Te he visto Vale ¡Oh! Vale, vale, vale Mira que monada Son una monada Tienen Ostras Comparten ¡Oh! Que tonto Comparten un ojo Para Para cada boca Teniendo en cuenta Que son bocas Y tal Es un bichito Super mono ¡Oh! 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 traje. El resto... Oh, vale. Ah. Sabía yo que no podía ser muy complicado. Ah, hay algo aquí. Vale. Oh, venga ya. Ah. Uh. Vale, da igual. No. Un momento, es que... Espera, quiero... No. Ahora. No, vosotros no. Not again, please. No, sois lo peor. No. ¿Qué asco dais vosotros, eh? Madre mía. Vale, ya se como. Vale. Vea. Vea, que acabamos ya este maravilloso juego. Uh! Mola porque lo haces ya sin pensar. Hola, lo supuse. Pero como mola, lo partes así por la... Lo partes ahí en... Una bola de hierro ahí. ¡Pah! Da igual. Bolas de hierro a ti. ¡Wow! Y tengo maratón del Hobbit. Voy a ver películas del Hobbit a tope. No todas. Maratón ni de coña porque tengo que volver a casa a cenar y tal. Voy a cenar, no a dormir. Pero bueno. Pseudo maratón. Va a estar bien. Unos colegas. A ver, películas del Hobbit que no son tan buenas y tal. Pero bueno, yo qué sé. Sé mucho que no las veo. Me apetece volver a verlas. Por los loles. Vale, como hago para... Uh! Me he caído. Ah, sí, vale. Uh! Pero ya no llego. Oh, sí, sí que llego. Estoy un genio. Espera, una más. Uh! Uh! Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo. Vale, vale, ya está. Me muero, me muero. Vale, vale, ya entiendo. O sea, con una bola y luego con la otra. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Espera, así. No, así. Hop. Pam, 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 pam. Fuera, fuera. Fuera. Na, 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 na. ¡Saca! ¡Saca! Na, 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 na. ¡No! Uh! ¡Qué tonto! ¡Ostras! Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. ¡No! Uh! Vale, así, 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 así. Aquí tendrían que estar mis... Aquí, mis cosas. Me he dejado una pelada igual. Así. Vale, atentos. Una. Dos. Eh... Ahora... ¡No! ¡Ostras! Ahora... Uh! Al menos se ha aparecido aquí arriba, pero... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hará de normal? ¡Ah, la calavera! ¡Te he visto! Te voy a coger, te voy a coger. Vale, vale, vale. Uh, arriba. ¿Qué es eso? Es un super globo. ¡Ah, amigo! Vale. No, 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 no. ¡Op! 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 ¡Ah! Vale, da igual. ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Hop! ¡No! ¡Da igual! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡No! ¡Que no quiero eso! Ahora Ah, mira, podía ir por arriba Uh, vale, da igual No, casi, 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 casi Ostras, me he quedado nada, ¿eh? Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 un momento Ahora No, esta zona la odio Más que nada porque sé quién va a aparecer No, mi dinero ¡Aaah! ¡No! Vale, vale, vale Espera, una más Ahora, ahora Uh, vale, pensaba que esto se rompía Ahora ¡No! Me choqué contra él ¡Ay! No, el móvil al suelo ¡Hala! Se ha abierto y todo ¡Aaah! De la lado, de la lado Esto podría haber salido mucho mejor Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¡Aaah! De un salto grande Ahora Vale, ¿este ventilador está siempre? Sí, está siempre Vale, vale, vale Quería saber si estaba siempre o no No, 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 no Tarorón Pam, 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 pam Pam, pam, pam Vale, podemos Ahora Y ahora Ojo lo mismo Ahora 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 ¡Ay, mía! Estaba al lado ¡No! ¿No tú? Os odio Los peores enemigos del juego ¡Aaah! Que asco dais ¡No! ¡Oh! Paso de vosotros ¡Hala! 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 Ahora Espérate Como, como leches Es que hay que hacerlo O sea, tienes que caer abajo Y saltar Para pillar la Ostras, pero tienes que calcular Cuando va a venir No es tan fácil, ¿eh? ¡Oh! Da igual Siempre es preferible perder vida A morir del todo Májate Esto cada vez que caes Mueres del todo ¡Aaah! Vale Vale ¡Hop! ¡No! ¡Ostras! ¡Esperate! ¡Espera! ¡Ostras! No tienen piedad, ¿eh? No, no tengo sombra, digo A ver Podría usar el reloj Si me deja No, no me deja ¡Uf! Esa última Esa última Esa última ha ido a matar, ¿eh? ¡Aaah! Amigo Vale Está el boss aquí ya, ¿verdad? ¡Sí! Ala Empaca Propeller Pero qué ropajes más indignos ¿Pensáis uniros a mi tripulación? ¡Magnífico! Sois vos quien se unirá a mí Una alianza de caballeros de élite Una tripulación más que apta Como capitán del buque insignia de la hechicera Me aseguraré de que vuestros rivales No surquen los cielos ¿Rivales? ¡Pah! Os lanzaré por la borda Ojalá vuestra arma sea mejor Que vuestro sentido del gusto ¡En guardia! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ah, eso es muy fácil ¡Ah! ¡Toma paliza! ¿Cómo te has quedado? Y vamos sobre navecitas, por cierto Con una absurda forma de plataforma Pero bueno, nada Se acabó el propeler night Ha sido muy fácil Ha sido muy fácil Con el full format normal Ha sido muy complicado ¡Hala! Terminado Vamos a por... En teoría Ahora voy a que luchar contra la hechicera Pero no tiene sentido A ver Joya del juicio Ablanza de ese enemigo más cercano ¿Cómo? A ver Bueno, vamos a verlo Ya no leo a este tío Porque me da mucha pereza ¡Ay! No sé No es así A ver ¡Hala! Y desde las puertas A donde esté el enemigo más cercano ¡Qué roto! Yo quiero ese poder para siempre No te quedan birrias ¿Me vas a decir algo más? A lo mejor ya has encontrado a tu mujer o algo ¡Oh! ¡Tenéis 12 cráneros rojos! ¡Os pagaré 500 de oro por cada uno! Vaya Ah, mira ¡Ah! Ha encontrado Vale Sí El cráner de la chica Es verdad Era ese que era tan raro ¡Ay! ¡Qué monada! Es su chica Amor mío ¡Os lo inventemos! Llevo en una eternidad buscándoos ¡Oh! Mi dulce amor escarlata ¡Jámosos dejaré marchar! Mi corazón se inunda de emoción Celebremoslo Reunidos con nosotros en la sala del baile Specter Knight Ahora que estamos juntos Puede dar comienzo a la ceremonia Maestro Cuando dispongáis ¡Oh Dios mío! Van a bailar ¿No me puedo mover? No ¡Olé! ¡Qué bonito es el amor De cráneos rojos ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué guay! Mola Es un buen detalle para el coleccionable ¡Bravo! Nuestro más sincero agradecimiento Specter Knight Espero que os haya gustado el espectáculo ¡Qué alegría! Regresemos ¿De acuerdo? Sí, hijo Yo hablaré como recompensaros Entre tanto traerme más que a los rojos Podríamos hacernos con todos ¿Y esta chica qué dice? ¡Oh! ¿Sois pues aquel que me ha devuelto a la plenitud? ¡Jamás podré agradeceros que hayáis reunido! ¡El pueblo de amor va más allá que la tumba! ¿Tienes tele... No, por favor Otra vez no bailéis No Me he comprado la última capa Solo por comprármela Pero yo quiero la... La verde La más fea y la mejor de todas Si no tienes nada para mí Ahí ya está Ya lo he completado todo Vale Pues vamos a acabar el juego ¿Reís? ¿Dónde habéis ido ahora? Anda, mira, por Dios ¡Dorvan! Esto ha llegado demasiado lejos Vuestras cuitas están entorpeciendo en mi búsqueda No podéis detener a la hechicera Pero como su octavo caballero Podríais campar a vuestras anchas por el valle E incluso hallar a quien buscáis ¡Jamás! Antes muerto que bajo el poder de la hechicera Hay que... Ah, vaya Te va a convertir en ángel, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Creo que eso podemos arreglarlo ¿Shield Knight? Por fin os he encontrado Salgamos de aquí Os llevaré a un lugar seguro ¿Shield Knight? Juradme lealtad, Black Knight Y convertíos en mi último caballero ¿Qué os ha sucedido? ¡Volved en vos, puñetas! ¿Puñetas? ¿En serio ha dicho puñetas? En fin ¿Qué se le va a hacer? Specter Knight dispone del intruso Donovan ¿Qué locura es esta? Debemos encontrar la forma de llegar a Shield Knight Siempre ha sido Shield Knight Siempre ha sido Shield Knight Me lo quitó todo El amuleto Alwan Incluso mi propia vida Pero eso acabará hoy ¡No! Debo salvarla Tengo que encontrarla Antes de que sea demasiado tarde ¿No sabías que era Shield Knight? Vale, habrá que bajar por ahí No me digas más ¡Ey! ¡Anda! El parguela ese ¡Qué guay! ¡Especter Knight! ¿Cuánto tiempo? ¿Cree que perecería en esta celda? La hechicera es Una traidora Perversa Más mal que mala ¡Acolito! Decís bien El poder de la embriagado Y debe ser derrotada ¿Podéis ayudarme a llegar hasta ella? Sí Sí, habré ante nosotros Una senda hasta su guarida Incluso puedo operar el portal Como en los viejos tiempos Apresumemos Pues si quieres volver a hacer algo ¿No? ¡Oye! Torre de helado Ah, directamente Bueno, es por aquí Ah, no, vale ¿Estáis a punto? Vale Me cago en la put... ¡Qué tontería más grande! Ah, como mola este poder, ¿eh? O sea, te teletransportas directamente Hacia el enemigo más cercano Este donde esté, ¿eh? Está rotísimo esto, ¿eh? Un poco, un poco bastante... ¡Uy! Casi me pincho Un poco bastante roto, ¿eh? Creo yo Así como opinión Amigo, vale ¡Hop! 24.000 Toma ya Esto es tener dinero Y lo demás son chorradas Vale, un momento Ahora Ahora ¡Aaah! Lo he calculado bien Escúchame Vale Ya o qué ¡Oh, madre mía! ¡Dios! Vale, vale, vale Estoy pensando ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto rollo? Si me puede transportar hasta él Mientras tenga Mientras tenga magia Me puede transportar hasta el enemigo más cercano Entonces Tú no sabías que la hechicera era Vaya, por Dios No quería hacer eso Ahora ya no puedo Volver ¡Oh, venga ya! Había llegado, ¿eh? ¡Ay, no, no, no! ¡Ojo! Ahora ¡No! ¡Oh, quiero ese pollo! Me pasa de él Me da pereza Me pasa de él ¡No! Me pasa del pollo por pura pereza, ¿eh? ¡Wow! Vale, ojo ¡Eh, eh, eh! Llego, llego, llego Vale, vale, vale Esperando, esperando, esperando Vale, vale, vale ¡Hop! 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 Maravilloso ¡No! ¡No! ¡Hola, venga! Si era un pixel ¡Qué desastre! Si era solo un pixel No es ninguna broma, ¿eh? Cada 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 bolsita son mil de oro Que ya no lo necesito para nada Pero yo lo sé Por orgullo Espera A ver si No soy imbécil Y logro Vale Me espero O hago así Es que está rotísimo este poder, ¿eh? Si lo llevas a ver Me lo cojo el primero Porque como el orden da igual Te lo coges el primero Espera, a ver si llego ¡Hop! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! Vale Esto ha sido muy fuerte ¿Eh? Vale Aquí habrá Pam y pam ¡Oh, lo vengo ya! Vale Hay que saltar y darle Vale, vale, vale ¡Ostras! Complicado, ¿eh? ¡Ostras! Vale No Es que no me quiero agarrar a esa ¡No! Fuera Vea, llego, llego, llego No, no llego ¡Pum, pum, pum! ¡No! Ahora Esto se puede hacer a la primera Si eres rápido Llegas a la primera Y bueno No te he un poco sobrado Pero bueno El problema es El problema es aquí Tienes que saltar, ¿vale? Vale, aquí a este no hay que hacer nada Ahora, no hace falta Llegar aquí Saltar Activar Y llegar aquí Vale Y ahora hay que hacer Así ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me estás Comentainer? ¡Qué difícil! Achordada Esto es muy difícil, ¿eh? ¡Ah! O sea Es complicado No se puede hacer, ¿eh? Sobre todo No es nada ¡No! ¡Otra vez no! ¡Qué tonto he sido! Ahí he sido muy imbecil Ahí no debería haber saltado Ahí ha sido mi culpa Confieso Completamente Confieso Espero que haya sido Mi culpa ¡No! Vale Da igual ¡Uf! Ahí 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 En speedrun Esta parte debe molar Un montonazo Ahí Ahí Vale No he pasado Pero da igual Podemos esperar un ciclo Es que este pixel Está de Vale Aquí Ah, no, no, no Perdón ¡Ostras! No Ya no llego ¡Hola, tío! Cometí un error No tendría que haberle dado Siquiera Me he liado Me he liado Ahí me he liado ¡Jope! ¡Ostras! Vale Ahora aquí Este Abajo Este Este Llegamos 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 Sí Llegamos Vale Le he dado Le he dado para quedarme aquí Ahora ya este Aquí Este Ahora este Llegamos hasta aquí Y ahora viene lo difícil Ahora viene lo difícil No Puede ser Tío Es que es muy difícil esto A ver La cosa es No puedo llegar directamente O sea Tengo que rebotar Al menos Una vez Vale Ahora ¡No! Me cago en el 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 Bicho Le he pegado Le he pegado El bicho Es que le he pegado El bicho Ahora Es que le pegas Al bicho Es que le pegas Al bicho Si te quedas ahí arriba Le pegas al bicho No No puede ser Que desastre Que asco Hostia puta Es que si le pegas O sea Voy a ralentizar el tiempo Ahora eh Ahora usaré la O la levitación No sé Ahora veré que uso Algo tengo que usar Para Para mantenerme ahí A este tío Lo mato normal Porque tampoco es Más tan complicado Espera Me cago en el La heche Ahora Mejor paso de él Esta parte Es complicada Esta parte Es muy difícil En mi opinión Muy difícil Sobre todo esto No 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 Le había dado A la sombra Vale Ahora Si Toma ya Gracias a Gracias a flotar Eh A ver El pollo Si Hasta nunca No Tú no Me acuerdo De ti Y lo he visto El cáncer No Espera Vale Ahora No Espera Ahora 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 Era un agujero Pensaba que era una plataforma Adios Vale Ahora le veo la gracia Vale No ha sido fácil Uh Vale Eso no tanto Vale Oh no No Venga ya Que injusto El PC ese Asqueroso Que no Inmortal Además Este pez No se podía morir No 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 De aquí No Peñazo Bueno No es tanto Podría ser peor Oh Pero esta parte es horrible La cosa está Que tienes que ir Vale Nunca puedes estar Por ahí encima Ola Venga ya Ola Venga ya Llego Llego No llego Si Ostras Es que está lleno De gente No Por aquí Me cago en el pez Colega Bebe Mierda Que falso Pero si me quedaba un montón de vida Me quedaba un golpe Me quedaba Sobra un golpe Ostras Que difícil es esto Vale Da igual Nada Ya es el final No lo vamos a pasar Si o si Yo no vuelvo a hacer un directo esto Esto se acaba ya Esto se acaba ¡Oy! ¡No! Otra vez Que retraso Me hizo vida No puedo perderme Forder tanta Vale, vale Ahora aquí ¡Oh! Me lo he comido No le puedo pegar a esto Desde aquí Ahora ¡Ah! Sí A ver pez Déjame en paz ¡Oh! No te puedo pegar Vale, vale, vale Nos vamos Nos vamos Paso de ti Espera A ver cómo lo hago ahora Vale, ahora ¡Uf! Gracias Paso de empujón Vale ¡Hale! ¡Hale! Lo peor es que no veo a dónde voy ¡Hale! 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 ¡Hale ya! ¿Cómo ibas a haber ido eso? Es que tienes que esperarte un poco No te esperas Estás muerto Vale Vale, no tengo sombra Pero Eh... ¿Ahora cómo? ¡Ostras! Vale Vale Aquí ¡Uf! Había una escalera Ni la había visto ¡Ah! ¡Coger esto! No hay nada por aquí ¡Ulo! Vale, vale, vale ¡Uf! ¡Ah! No veo nada Solo estoy intuyendo cosas ¡Ah! ¡Eh! Te he visto No me he comido ¡Magia! Espera Que llega el boss Seguro Ahí estás ¡Atrás! Donovan No permitiré Que le hagáis daño El tiempo Que la palabra Se agotó Su lado Está sellado Como el mío Pero puede que el chico Si tenga una oportunidad En... En... Enarbolad Vuestra pala Los cojones Voy a enarbolayo ¡Oro! Que va en tortugo ¡Ostras! ¡Ah! Cabrón ¿Perdón? ¿Te puedo golpear? ¿En algún momento? Pero si no te puedo tocar ¿Te hace injusto Si ni te puedo tocar ¡Eh! Te he tirado No se te ocurra Subirte encima De esa cosa No hasta que te haya dado una paliza No te subas No te subas Que no te subas Mis cojones Moreos Que te vas a subir ahí Que no te subas El tortugo No te subas El tu tortugo Te ha subido el tu tortugo ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Un golpe Dos golpes Uno, uno, uno Fuera Muerto ¡Muere pita! Pita Pita por puta Pero bueno ¡Eh! No Ven para acá Maldito seas Muere Adiós tortuga ¡Adefesio! ¡Pero jope! ¡Vaya insulto más absurdo! Pero vale Ok Tú solo Perdonadme Pero no permitiré Que nada me retrase Pero vas a por la hechicera Simplemente porque Ha descubierto que ella era Sid Knight Jope Da igual Aún así Habías descubierto Que ella era la que te Atrapaba O sea No entiendo la La lógica Ala Toma dinero No puede sobrarme Más el dinero 28.000 ¿Qué hago con eso? Nada No tiene nada 28.000 Es que no tienes Nada que comprar ¡Hala! ¡A vaya! 28.008 De dinero ¡Eh! Ha llegado la hora ¡Uh! Ha cambiado 29.000 ¡Me da igual 29.000 Da igual ¡Sigo vivo! Claro que sí ¿Eso era de arriba o qué? Ah, vale ¡Ope! ¡Ostras! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Brujería! No sé por qué ni nada ¡Ah! ¡Hasta luego! ¿Hay algo ahí arriba o qué? Bueno, nada Vale Yo pensé que podía subir ya ¿Para qué hechicera? ¡Ole! Me falta vida, pero bueno Da igual Hola Sois vos ¿Habéis venido a palardear de progresos? ¿Dónde está mi octavo caballero? ¡Nada de eso importa ya! ¡Preparaos para morder el polvo, Sill Knight! ¡Vuestra traición acaba aquí! ¿Mi traición? Os concedió una nueva vida Y vosotros pretendéis Sajar la mía Quizá mostraros piedra Fue un error Uno que no repetiré Si el poder del colgante Puede matarte instantáneamente Pero vale En fin, da igual ¿Qué haces? ¿Te das perra? Bueno, al menos ahora El combate se hace desde arriba No desde abajo ¡Ah! ¡Ostras! Vale Pero sube aquí, mujer No te puedo pegar No te puedo pegar Te tengo ya Te tengo ya Te tengo ya Estás ya Estás ya Estás ya Un toque ¡No! ¡Uh! ¡Qué cosa más injusta! ¡Ven aquí! ¡Maldita perraga! ¡Que subas! ¡No! ¡Venga ya! ¡Es que no sube! ¡Es que está un toque Pero no sube! ¡Hala! Venga, a ver Que me salga Al feñique Rise Niño mío Venid a mí Este es el boss final ¿No? Sí, mi reina Specter Knight Ha perdido la fe En nuestro poder Mostradle Vuestro verdadero yo Liberada ¡Liberada Rise! ¿Acaso no habéis hecho Ya suficiente? Daría cualquier cosa Por serviros Haced conmigo ¡Hadiría cualquier cosa Por serviros! Haced conmigo Cuanto queráis Ahí está Un verdadero Superpoder ¿Verdad? Mi niño Saciados de oscuridad Desvelad Vuestro verdadero potencial ¡Hala! Venga ya ¡Ostras! ¡Qué rico! ¡Vaya! ¡Qué inconveniente Estos raíles! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Cabrén! ¿Qué hago? ¿Voy a por ti? ¿O qué? ¡Ah! Y me pega ¡Ah! ¡Uh! Estoy pensando Que podría venir bien El tu último puerto Si lo consigues todo Esto ¡Ah! ¿No puedo usar poderes? ¡Ah! No, sí, sí que puedo No me convence No me convence Es que es de la vida O la garra Si acaso Un poco fácil Un poco fácil, ¿eh? Mi opinión ¡Hola! ¿Qué viene? Si este es el boss solo Es muy fácil, ¿eh? ¡Ostras! Vale Tiene que haber otra fase ¿Solo esto? Esto ha sido muy fácil, ¿eh? Esto ha sido un poco fácil El del Specter Night El del Plague Night Mola, ¿verdad más? ¡Atrás! Os llevasteis todo cuanto tenía No os serviré un instante más De acuerdo, Ryze Ryze ha encontrado Un leal sirviente Ha demostrado ser un leal sirviente Será el perfecto caballero final De la orden sin cuartel ¡No! ¡Dejadle en paz! ¡Yo seré vuestro octavo caballero! ¡Tomadme a mí en su lugar! Oh, entonces ¿Estáis dispuestos De una vez por todas A postraros ante mi poder? Soy todo vuestro Pero antes un último acto Con plena voluntad Romperlo O liberar a Ryze Vale ¿Por qué te importa tanto este niño? Ryze ha jugado bien su papel Con el poder del medallón Despilfarrado en este chaval Vuestra vida sigue prenda Es verdad Usabas el medallón para Tenías ocho caballeros Entonces usabas el medallón Para revivir la vida de alguien Y has usado a revivir a Ryze En vez de revivirte a ti Ahora me pertenecéis por completo No van ¿Ah, le conocías? De hoy en adelante Me serviréis desde la finca de liches Os viene Pinti Parado ¿No creéis? Y te conviertes en el Specter Knight Que es el que luego lucha El Plague Knight Y el otro El Shove Knight Una buena precuela Una muy buena precuela Ah Oh Se rompen Es la pareja Es que guay Se ven todos los Dos mapas Bueno, vamos a verlo de nuevo Fortaleza de Orgullo King Knight El Reinado de Oro ¡Ah, amigo! Ahora se preparan todos para Para luchar Charca Trunchanzana Le van a dormir ¡Hola! ¡Es este tío! La fruta de la redención ¡Hola! ¡Ese era este tío! Finca de liches Specter Knight Ah, amigo Echáis a todo el mundo Los no muertos Y a este también Lo echáis Ballena de hierro Treasure Knight Ah, le van dando el dinero ¡Mola! Ahora es al revés En vez de Ahora es estar en Día de pago ¡Ah, día de pago! ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay, día de pago! Máquina voladora Propeller Knight Oh, a la carga La flota despega Pollo Una rosa Exploratorium Exploratorium Plague Knight ¡A todo gas! Está calentando el agua Armería ¡Oh, oh! ¡Oh, el ataque! Contra los valientes Torre mecánica Torre mecánica Tinker Knight ¿Qué hacen? ¡Ah, los cohetes! Es una fábrica de creación De cohetes Y el montaje De ratas ¡Qué guay! Automatismos ¿El montaje de ratas? Hace ratas en robot ¡Qué guay! Nave varada Polar Knight ¡Oh, la parca embarca! ¡La tortuga le está dando de comer! ¡Oh, qué guay! Polar Knight Mola un huevo Tiene que haber un DLC Polar Knight Aldea Tiene que haber un DLC Polar Knight Tiene que haber un DLC Tiene que haber un DLC Mola un montón En buenas manos Torre de lado Torre de lado ¡Oh, la orden Sin cuartel! Maravilloso Perfecto Ha sido genial Me ha encantado Este DLC Un poco más Un poco más que el otro Este me ha encantado Un poquitín No muchos Pero ¡Oh, oh, oh! Y ahora va a llegar El Sol of the Knight Ahora que ya no No hay esperanza No podemos pararla La orden sin cuartel Arrasar a las tierras Sin piedad Es demasiado fuerte La fuerza de su antiguo Yo me aporta esperanzas Quizás aún pueda llegar a ella ¡No! Seáis Botarate Os destruirá Como hizo conmigo Sin remordimiento alguno No puedo sino servirla Ahora estoy ligado a ella Quizá Para siempre Puede Entonces que vuestros caminos Vuelvan a cruzarse A cruzarse Cuidad de ella Donovan Tiempos saciagos Nos aguardan Ah, y ahora esperas aquí Sí, esperas aquí Vestido de... Bravo Me ha encantado Specter of Torment Lo he bloqueado Victoria Me ha encantado Me ha gustado mucho Pues eso Aquí termina Sovel Knight El juego al completo Luego con los dos DLCs Eh... No sé si hay... Bueno, no hay... No, de momento no hay ningún otro DLC Vale De momento no hay ningún otro DLC Y creo... Creo que no hay ningún... Ningún pensamiento A hacer otro Así que... Aquí termina todo O sea, no hay previsión De hacer ningún otro DLC Y ahora llega el Sovel Knight ¿No? Ok Ah, esto se veía al final de... Se veía al final del... Ah, guardas aquí el medallón Vuestro hijo es sin duda Probablemeático Luna ¡Oh! Reis es el hijo del One Vale Pero estará a salvo Ahora sí puedo haceros esta promesa En fin Una última ensoñación Ah, vas a guardar el... El... Ah, mira Vas a guardar el... El... El amuleto En el cofre Para que lo recoja luego Plague Knight Para que se lo dé A... Sovel Knight ¡Ja, ja, ja! ¿Y os escapasteis con sus propias botas? Increíble Una huida portentosa Fui... Fui harto osado en mis mocedades Como ahora eres mi hijo Audaz, ingenuo Que viva para contarlo Es una maravilla ¡Bobadas! Bois y yo prosperaremos Durante cien años Y vuestro hijo seguirá los pasos de su padre Ya lo está haciendo Donovan Hace tiempo que quiero daros algo El colgante O sea, te lo da él ¿Es un medallón? Me preocupa Donovan Crece muy deprisa Si el destino me reclama Antes de tiempo No tendrá nadie que le proteja Su propia cabeza loca Es un viejo recuerdo De familia Y vos sois como mi familia Y me gustaría que fueseis como familia Para Raze Luan Le haría mi vida por salvar la suya Lo prometo Nada, pues tiene sentido Entonces que le salve Es el hijo de Luan Maravilloso Maravilloso Me ha encantado Genial Pues nada Aquí terminamos Sovel Knight Vale, una nueva partida más Como siempre ya la haré yo Solo por mi cuenta Así que nada Maravilloso Todo maravilloso Sovel Knight Plague Knight Y Sovel Knight Plague Knight Y Specter Knight Todo terminado Si algún día aparece una nueva Pues la jugaremos Pero de momento no hay nada más Así que nada Nos dejamos aquí Un saludo a todos Gracias a los que habéis estado Un saludo a todos Y hasta la próxima Y próximamente Estoy pensando Estoy dudando entre Ori and the Blind Forest O Hollow Knight Quiero Hollow Knight Por seguir lo del Knight No, no sé Creo que jugaré Hollow Knight Porque me apetece Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!